A partir de la segunda semana de enero, la Coordinación General de Ecología recibirá árboles de Navidad naturales para evitar que las familias los desechen en la vía pública y así prevenir la concentración de basura o posibles incendios provocados por las ramas y troncos. El coordinador, Efraín Flores Hernández, explicó que en el Jardín Botánico de Tizatlán se dispondrá de un espacio en el que los árboles serán triturados. Lo empezaremos a trabajar hasta el mes de enero. Como siempre, cada año tendremos cuatro o cinco lugares para acopio de árboles naturales de la gente que compra su árbol y que no lo tire. Nosotros hacemos composta con esos árboles. Puntualizó que el proceso consiste en triturar y convertir el árbol en composta para que se utilice como abono para plantas. Por otra parte, recomendó que durante la temporada de fin de año, las personas deben reforzar medidas de seguridad si tienen planes de escalar la malinche. Que tengan muy bien abrigados, que lleven calzado adecuado, que pidan orientación a todo el personal que está en la montaña, también que sigan las instrucciones. A veces se les dice a las personas que sigan un sendero. Ahora Noticias, Belén Rodríguez. ¿Qué es lo que se utiliza?